Hoy vamos a conocer más de cerca la historia del grupo Marula, que está formado por Mercedes y por Pedro, y que hoy retoman un concierto que tuvo que ser suspendido en su momento por el COVID-19. Lorena Vera, cuéntanos. Así es, Fran, muy buenas tardes. Estaba hablando con Paco Ludeña, que es el pedano de aquí de Santiago Izaraichi, de lo contento que está esta pedanía murciana y todos los vecinos en general de la ciudad de Murcia, de poder retomar este concierto, es que la gente le tiene mucho cariño a este grupo Marula, ¿no es así? Pues sí, así es. El grupo Marula es un grupo que vamos a traer dentro del ciclo musical Martes Música, que estamos desarrollando cada primer martes de mes en nuestro Centro de Cultura, y que vamos a desarrollar con todas las medidas higienicosanitarias que nos están pidiendo. Y nosotros luego lo veremos y os lo contaremos, mientras os dejamos con el aperitivo. Se lo contaremos enseguida en Murcia Conecta, hoy con Marula. Tienen un rollo tremendo, ¿eh? Suenan de esta forma. Primero, oye, unas imágenes y un poquito de la música de Marula, que hoy actúan en el Centro Cultural de Santiago Izaraichi. Este tema se llama Mi Murcia. Vamos a escuchar cómo suena. Murcia, qué guapa estás, ¿eh? Esto, pues siempre, vamos a conocer a Mercedes y a Pedro, que es la otra parte de Marula, y que están con nuestra compañera Lorena Vera, que tiene en concierto esta noche, con todas las medidas de seguridad. Tenían que abrir al público, el concierto empieza, creo que a las ocho enseguida. ¿Cómo estamos? A falta de unos minutos, Lorena. Nada, Fran, quedan prácticamente siete minutos, y hace tres minutos que se han abierto las puertas. La expectación, como ves, es máxima. Había 70 entradas disponibles, 70 invitaciones, y las invitaciones se han agotado. Vemos cómo está entrando la gente, guardando siempre esas distancias, esas medidas de seguridad establecidas por el centro. Vamos a ir avanzando para que veamos cómo están dispuestas todas las sillas. Una, dos, dos, tres y dos. Esas son las plazas que hay disponibles. Hasta 70, como decimos nosotros, vamos a ir andando, y vamos a ir yendo hacia el escenario, porque ahí nos espera el grupo protagonista Marula de esta tarde. Nada, nos quedan cinco minutitos. Señora, ¿con ganas de concierto? Muchas. ¿Con ganas de ver a Marula? Efectivamente, además, después de tanto confinamiento, de no fiarse en nadie, de estar al lado de otra persona, estoy súper contenta de que haya un concierto. Con unas medidas, con una distancia, unas medidas de seguridad importantes, y además que se van a cumplir, y se están cumpliendo y se están respetando. Vamos a subir, nos acompañáis. Y ahora volvemos a mirar a través del telón cómo se está llenando este salón del Centro Cultural de Santiago Izaraíche. Mientras tanto, ya encontramos aquí a nuestros protagonistas de esta tarde. Me voy a colar por aquí. ¡Qué complicado que es todo esto, eh! Muy buenas tardes, Mercedes. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? No sé si estáis más deseosos de concierto vosotros, o la gente que tenemos ahí ya en el patio de butacas. Yo creo que nosotros, porque hace un montón de tiempo que, bueno, ya se sabe, ¿no? Que no hay concierto, y la verdad que tenemos muchas ganas. ¿Esto puede ser que sea vuestro primer concierto, o habéis hecho también alguna cosita? Sí, salvo este verano, algo así esporádico, pero muy pequeño, en trío, formato trío, formato dúo, cosas muy pequeñitas. Lo que es formato en grupo, este es el primero. Así que estamos... Están nerviositos incluso, ¿eh? Como los comulgantes. Claro, totalmente. Queríamos saber un poquito más de vuestra historia, vosotros estáis muy vinculados a esta región, y además sois muy activos en ella. También os contaban los vecinos, antes de entrar, que os tienen como de la familia, ¿no? Sois unos murcianos muy de la familia. Olé, pues sí, la verdad que le cantamos mucho a Murcia, tenemos una canción de mi Murcia, eso al final une mucho, ¿no? Cuando te escuchas una canción de tu región que dice cosas buenas, y pues al final, oye, la haces tuya, como parte de tu día a día. Y bueno, también sobre Sopa de Medusa, El Mar Menor, Alcantarapilla, Alcantarilla, pues eso, que al final la región nos inspira. Alcantarilla, mi Alcantarilla. ¿Cómo llega este amor profesional entre los dos? ¿Cómo surge Marula? Bueno, nosotros siempre desde pequeños nos gusta la música, y siempre hemos cantado, hemos tocado, desde toda la música nos ha gustado, y bueno, y un poco por estar juntos y demás, pues hicimos este proyecto por viajar, porque la música es tan difícil y tan así que... Nosotros estamos deseando escucharos, y con vosotros ya despedimos la conexión con Marula. Vamos, un poquito, un poquito, vamos allá. Ven a ti, imagínate, tú quedabas, echo de menos reposada en la comida, no tengo ganas de peinarme, que me digas buenos días, y sea por la tarde, que no existan las llamadas, ven a visitarme, dime si lo vale vivir así, que yo me quiero quedar aquí, dime si lo vale. Demasiado tiempo hoy, dime si lo vale vivir así, que yo me quiero quedar aquí, la gente tiene que estar alucinando con Marula al otro lado del telón que está todavía echado.